La pizza de un congrejo es la mejor para ti y para mí su beba No eres gracioso Paquito, no lo eres, no lo eres, porque no eres gracioso Bueno, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien ¿Es video nuevo? Sí Ay, qué malo Me acabo de dar un baño, un buen baño que me hacía falta, estaba haciendo mucho calor ¿Cómo era afuera? Fuera Estaba haciendo bastante calor y dije, ay, me voy a echar un bañito Y fuimos allá arriba, me bañé, me di cuenta que tengo un buen de ropa aquí en la casa todavía Es que mi mamá todavía no me ha podido correr bien como debería, pero ni modo, le tocó soportar Y acá a este lado está Yaris, que hoy nos invitó a comer y la comida estaba riquísima para chuparse los tetos Deliciosa, sabrosa, rico, delicioso, sabroso Y como ya no, ya no resignamos a que nuestra vida no es pizza, es fat, pues Yaris y Pollo fueron por una pizza Pero yo te haría nuestro Ah, porque me dije a Yaris que tenía ganas de pizza y Yaris me complace el lando Y la pizza de peperoni con Hawái Es la primera vez que probamos ahí ¿Sí? Se ve buena Está buena Ah, es lo bueno, mejor Ahí está Ahí está Pollo Ahí está Dani Y ahora nosotros somos los vecinos de Dani Ah, mira Dani como busca a Gober, ¿verdad? También nos vamos a embarrachar hasta las 3 de la mañana ¿Quién? No, por 3 días Ah, bueno Ah, bueno Entonces Vamos a agarrar acá Ay, es que yo quiero de peperoni Ah, esta es de peperoni Paco, agarras esta Por ti Ahí está Mira, Paquito lleva haciéndome malos chistes toda la tarde, burlándose de mí. No me estás quemando. ¿Es que es la verdad? Mira, ahora me dijo que soy como el dólar. Subo y bajo. ¿Te puso? No te puse que tú, hola. Subo. Oh, te dije que en cuánto estabas, en 15 o 16. Para que le sueras un poquito más. Qué malo. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, aquí a este lado está el amor de mi vida. Hola, cuñado. Estén. No sabemos nada. Ah, está ahí también. Ah, hombre. La rivala de Yaris. De soporte. De soporte. Espera. Hola, Mario. Yo. ¿Puedo poner este sí que tiene favorito? Ah, creo que yo. Y es noche de juegos. Es que nos toca jugar Mario. Y nos vemos en la mitad. No. No sé. No. ¡Suscríbete! Hola familia, ¿cómo están? Este mañana, ya no les grabé anoche porque nos pusimos a jugar, nos pusimos un buen rato a jugar y yo creo que terminamos de jugar como hasta las 12 más o menos. Yo agarré, me vine para el cuarto, me van a decir, Bibi, ¿qué estás haciendo en el cuarto de Nietzsche? Es que miren, déjenme decirles, como dice Candy, no se vayan a caer, no se caigan, no se caigan. Este, es muy cansado para mí estar subiendo las escaleras y estar bajando. Entonces, ayer, que se vino Benja para acá, que estuvo aquí, pues nos quedamos aquí en el cuarto de Nietzsche. Nietzsche me dijo que si yo quería podía quedarme aquí, podía dormir sin ningún problema. Entonces, ahorita tenemos prestado el cuarto de Nietzsche. Espero que no enfadarlo por mucho tiempo. Benja se fue temprano, se fue como a las 7 de la mañana. No les grabé nada porque pues andaba bien modorra. Y déjenme confesarles algo, así, algo bien, bien, ¿no? Casi ya no puedo dormir. O sea, los primeros días sí podía dormir bien, ¿no? O sea, agarraba, me acostaba y dormía. Pero ahorita ya no. O sea, me acuesto y se me dificulta dormir. Y me volteo para un lado y me volteo para el otro. Pero me miro bien jodida. Ya me están saliendo ojeras. Ajá, me miro bien, bien jodida. Y se me está cayendo mucho pelo. Eso es lo peor, que se me está cayendo mucho pelo y no sé por qué. O sea, me peino y al momento que me peino, o sea, me viene un buen. Entonces, ay, es como que un poquito desesperante porque no se me había caído tanto. Yo sé que es por el método, pero ahorita como que ya se está pasando. Es que, familia, ya es jueves. Creo que hoy es jueves. Y pues ya estamos más para allá que para acá. El miércoles ya me quitan el yeso. Ahora sí, ya definitivamente ya me lo quitan. Ya estoy desesperada. Me da mucha comezón y me duele en ocasiones. Pero, ah, ah. Ya quisiera quitarme. Ya quisiera volver a mi rutina. Ya quisiera volver a mi casa. Ah, ya. Solamente falta ver jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Me faltan seis días. Y contando. Es que ahorita voy a ir al baño. Cosa que no les voy a enseñar. Pero pues voy a ir a hacer mi rutina de mi pie. O sea, de mi piel. Porque días anteriores como que me quedaba, me ganaba el sueño. Me acostaba, me quedaba dormida. Y no me quitaba nada de la cara. O sea, no me la lavaba. Y así me dormía. Y como que últimamente me están saliendo granos. Miren, me están saliendo granos aquí. Aquí. Ah, por aquí también. Acá también. Ya me están saliendo ojeras. Pero, pues bueno, también tengo que poner atención fuera de lo de mi pie también a mi rostro, ¿no? Es que ahorita lo que vamos a ponerlo. Solete que me de baño a bañarme. Voy a poner esta. Y el protector solete. Que es... Y es... Este. Este. Este es el separate key. Ahí está. Estos dos me gustan. Me gustan bastante. Y pues vamos a hacer eso. Ya es tarde. Ya me dio a ver. A ver qué me preparo. Ya les me invitó a desayunar. Pero no sé si estén despiertos. Bueno. Vamos a ver ahorita. Le dije a Pollito que me trajera ropa. Pero nada más me trajo puro pantalón. Y pues no me puedo poner pantalones. ¿Cómo? A Pollito se fue temprano para la tienda. Y me dijo que no bajara. Que me quedara aquí. Entonces. Pues. Aquí lo único que manda es el ahorita. Yo ni tengo ni voz ni voto por el momento. Pero esto lo vamos a bajar. Porque pues no. Realmente no lo necesito. Miren. Esa gorra se cayó. Estaba viendo que varios de esos se le cayeron. Pero yo creo que es por el calor. Y se cayeron cuatro. Ayer se la recogí. Esta yo creo que se cayó hoy en la mañana. Esta no la vi. Miren este sombrero. Ya se lo regalé a Michi. Este sombrero es de 40 vueltas. Vean. Qué bonito está. Y chiquito. O sea. Hay sombreros de 40 vueltas. Que son más grandes. Y se le mira la trenza más gruesa. Pero este es más fino. ¿Ven? Ahí está. Me gusta. Está bonito. Pero vamos a doblar la cobija. Esta cobija de aquí. Vamos a poner esta para acá. Y vamos a doblar esta cobija. Este lo voy a bajar. Este me lo voy a dar al baño. Que es la crema limpiadora. Pero este lo voy a bajar aquí. Esta gorra se la voy a poner acá de este lado. Ahí. Y esta cosa no lo voy a doblar. Tener niños y estar en un altar. Tener niños y estar en un altar. Tu belleza no se me olvida. Ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser tu amor. Tu amor. Tu y yo. Contigo yo me siento en control. Quiero ser tu amor. Tu amor. Tu y yo. Ya están en el baño. Y ya me lave la cara. Ya me lave los dientes. Me gustaría irme para la tienda. Pero Poyito no me contesta. Nada más falta. Echarme la crema que les mostré. ¿Qué está haciendo? Mi pan no sé si está en la tienda. Porque tampoco me contesta. O si está dormido. Ahí está. Ahorita que fui al baño. Mire un plátano. Ahí en el micro de Yaris. Ahí se lo quité. Se lo agarré prestado. Ahí luego se lo pago. Ahí está. Ya secó. Y vamos a echarnos esta. Que es el protector solar. Voy a esperar un ratito. A ver si Poyito me contesta. Para irme a la tienda. Mira. No sale. A ver. Oh. Tiene una carta. Qué loco por ti. Esta ya es buena que el café de Juan Vandés. Es mío y habla y ángel donde tú la ves. Yo ya sé que contigo estamos hot. Con tu abrigo. A lo agresivo. A lo agresivo. Eso parece que lo encuentras atractivo. A lo agresivo. A lo agresivo. Eres preguida como falso negativo. Tú y yo. Queriéndonos como locos y con nos. Somos los dos. ¿Vas a limpiar? No más. Fue chido. Agarles y limpiarme un poquito. No mucho. Ah. Así me lo me pasó. Mira. Hay un clavo. No sé. El tornillo. Ah. Yo pensé que era clavo. No piso. Miren. Aquí estamos con Poyito. Ya se vi una de la tienda. Y estoy viendo aquí los colores que le pusieron aquí a la cocina. Nada más que ahí se mira un poquito oscuro. Ven. Es un amarillo. Y. Ay. Quédate. Ah. Ya no te pica. A ver si no me has contado malos. Ay. Está bien bonito. Yo estoy bien harto ¿verdad? Sí. Bastante. Pues era una bolita. Cuando lo compraste ¿no? Ajá. Uy. Te falta que quieras jamás todavía. Ya. Uy. Se le hizo más grande a su carita. Ajá. Mira Dani. Uy. Está muy impaciente. Perdón. Perdón. Uy. 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 Vamos a ver. No me voy a ver. Oh. Ahí está. Para quedar un poco la cocina de mi mamá. No me voy a ir a hacer chimenea aquí. Sí. Aquí. ¿Cuántos pajaritos tienes, Puyis? Tengo. No me voy a decir que no me voy a ver, ¿verdad? No me voy a decir que no me voy a ver, ¿verdad? Mi cumpleaños se había comprado bien harto, pero cuando me voy. Se te escaparon, ¿verdad? Cuando me voy contigo para el Tamirano, mi mano se va a abrir la jaula y lo que hace ella, según, le levanta todo esto. Y hace un muyoto así. Y se saben todos. Y yo como que... Agarré los dos y los vendí, pero bueno, no me voy a apagar. Oh, ¿has vendido ya pajaritos? Sí. Mmm, ya. Pero son muy bonitos. Muy bonitos. ¿Cuántos siguen nada más? ¿Dos? ¿Cinco? Siete, creo. ¿Qué, pero cinco? ¿Cuánto? Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, ya. Tres... Ah, sí, sí. Sí, no lo miraba. ¿Y las ninfas? Sí, ¿cantan o no? Sí, sí. Contigo chiflaba. ¿Mandé? Contigo chiflaba. Sí, cuando veníamos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes con el Gober? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos...? A ver, ¿cuándo fue la primera vez que vino Michelle aquí con los niños? ¿Cuántas cuartas? ¿Cuántas cuartas? ¿Tiene la misma edad casi? ¿Quién? ¿Cuándo vino Michelle la primera vez? ¿Con el ocho? Porque el Gober tenía dos meses. Porque Beli tenía ya una niña, una añita. Como cinco años por ahí. ¿Cuál es? Bueno, ese cotarrito ya lleva seis años conmigo. ¿Bruno? Sí. ¿Qué es el marito? ¿Cómo me ha hablado? ¿Eso es bueno? Y habla, ¿eh? Habla. ¿Dale? ¿Cierto? ¿Se borró? ¿Y eso? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo se ven las casas con teja? ¿Eh? Digo, ¿cómo me gusta? ¿Cómo se miran las cosas con teja? Es más fresco también. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo se ven las cosas con teja? Las construcciones. Las casas. ¿Y qué va a hacer ahorita? Lavarles. ¿Mango? Gracias. Gracias, mi amor. Miren, hay mucho mango, gracias a Dios. Ahorita los voy a mostrar acá de más cerca para que vean cuánto mango he hecho. ¿Qué, mi amor? ¿Viste? No vi. ¿A ver otra vez? ¿Viste? ¿A ver otra vez? Miren, hay un buen de mango, gracias a Dios. Vean, aquí, allá arriba, y todavía hay pinzanes. Y los pinzanes de ese árbol están bien dulces, están bien, bien ricos, bien deliciosos. Allá hay un montón de mangos, ¿ya lo vieron? Vean ahí. Mangos. Mangos, Dani. Mangos. Mangos. Ven. Ven, ahí están. Aquí. Hay un montón. Qué bueno. Tengo bastante, gracias a Dios. Ahí vamos para arriba. ¡Ah, tú los puedes cortar! ¡Uy! 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 ¿La viste? Sí, sí, vi. Gracias. Ah, está arriba porque ya no. ¿Ah, voy? ¡Ay, ya me cansé! Gracias. Ten. Gracias. Mira, yo no pensaba andar por el rancho otra vez, pero no le das. Mira, vamos para la tienda. Se nos durmió el gallo. Sí, se le durmió el gallo, no nos despertó. ¿Nada, no se me anda a dar más? No. Ajá, pero dormí tan a gusto. Llegó mi padre regañándonos porque nos quedamos acá, no sé, se han sido tarde. Ay, pero ya vamos para la tienda. Y, como está fresquecito, vamos a aprovechar para tomarnos un café. Me hace falta un café. No he tomado café. Yo creo que más o menos. Más o menos. Ah, pero esperamos ya que es. Mira, está agarrado. ¿Eh? Está cerrado. Sí, pa, nos vino a riñar para no fue a abrir. Ah. ¿Qué pasa eso? Llegó mi padre a la casa regañándonos. Yo estaba soñando que estaba comiendo, iba a comer. Iba a comer un... Me acuerdo que era un pollo como en chile rojo. Yo dije, ay, iba a comer. Y me despierta mi parecita, estaba soñando con comida. Yo creo que por eso estaba babiando. Sí, porque morrecí como estaba babiando. Pero ya vamos para la tienda, ahora sí. Y podemos estar todo el día acá. El sábado me voy para mi casita. Voy a pasar el fin de semana ya con mi esposo y ya. El miércoles me quitan esto. A ver cómo nos va. Es que vamos para la tienda. Allá nos vemos. Hola, familia, buenos días. ¿Cómo está? Entonces, entonces, en el día de hoy, ¿tú por qué te tapas? ¿No te ves? No te escondas, cobarde. ¿Cómo están, familia? Miren, estamos aquí en la casa. Ahora la casa, yo también. Estamos aquí en la tienda. Me dejaron cuidando. Toda la mañana. Alguien, por ahí, que no voy a decir su nombre, pero lo estoy viendo. Este, pero no voy a decir su nombre. No, yo no dije nomes. ¿Escuchaste decir nomes? No, ¿verdad? Sí. Ok. Este, ahorita vamos a cocinar. Vamos a hacer una chimpa de huilotas. O muchos lo conocen como mole verde. Sí, ¿verdad? Lo conocen como mole verde, pero aquí lo conocen como chimpa. En otros lugares lo conocen como pipián. Pipián, creo que lo había escuchado. Lo había visto en un comentario que alguien lo había puesto. Y ya pusimos a cocer las huilotas. Ya tenemos el caldo de la huilota. Y ahorita vamos a dorar un poquito la huilota para después preparar lo que es la chimpa. ¿Qué es la chimpa? La chimpa es semilla molida con chile, ajo y condimentos. Yo creo que hay que tener... ¿Para qué tendrá la chimpa de condimento? Ah, sí, ¿cómo está ahorita aquí? ¿Separada? Tiene semilla pipiaga y tiene chile. Ajá. Y tiene... El de árbol. Ajá, tiene de árbol y tiene... El guajillo también. Guajillo y tiene... Ajo. Ah, ok. Tiene ajo. Ahí está. Pero en este caso pues vamos a usar poca, ¿no? Vamos a usar mucha. Yo creo que vamos a usar como esto. Hay bastante huilota. Le mandé mensaje a Paquito y a Yari. Si quieren comer con nosotros. Y pues yo pienso que a lo mejor me voy a hacer un arroz. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿No querés arroz? Yo no. ¿No? Pues como quieras. Bueno, ahorita Poyito me va a ayudar a dorar las huilotas. Se comió una sopa, dice que le ganó el hambre. Ahorita Poyito me va a ayudar a dorar las huilotas allá de ese lado. Ya está loco ahí. Y ya yo le voy a hacer lo demás. Tenemos las huilotas cocidas y pusimos bastantes para todos. Sí, para Yari si Paquito. Ahora sí, como ya nos ha dado de comer a nosotros, pues nosotros podemos darle de comer a ellos. Ahí está. Ahí ya tenemos aceite y vamos a darle una pasadita a las huilotas. ¿Ya? Sí, échale. No, 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 no. ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! 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 Ahí está la otra. Y está la otra. ¿La otra? ¿La otra? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Te quemaste, eh! Puedes echar la otra también. Entra. Ahí está. Así, solamente dos pasadas, esa y esa. Ahí está. ¿Con qué? La asada como una pasadita. Que se quede como, digamos, un poquito doradita. ¿Polladita? Ajá. Ahí está. Es que ahorita le grabamos, entonces queda extendiendo. No, no, no está. Sí, la extendiendo doradita para hacer el siguiente paso. ¿La tiramos? ¿No quieres trabajo? No. Bueno, pongo allá porque la vamos a lavar y la vamos a volver a usar. ¿Dónde? Es que es la más grande que tiene. ¿Dónde la pongo? Ahí en la mano. Ahí. Este caldo lo vamos a volver a usar para la chifra. Es que ahorita voy a agarrar a tres calos, otro traste, y le voy a echar aquí. ¿Se llora de un kilo? Sí. Bueno, digamos que del kilo que he comprado pollito, le vamos a echar como un cuartito. Lo que es esto. Y ahora, lo que vamos a hacer, le vamos... Ay, está caliente. Le vamos a echar caldo, del agua y lo vamos a diluir lo mejor que podamos. Le vamos a echar. Le vamos a echar también un ajito y un cuadro de norcisa. ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Dos qué? ¿Dos? ¿Dos ajos? ¿Dos ajos? ¿Dos ajos? Sí. Ahí está. Oye, lávate la cacerola para que me la ponga ahí. Sí. Ahí está. Vamos a poner la cacerola, la que teníamos con el caldo porque es la más grande que hay aquí. Y la vamos a poner con poquito aceite. Bueno, no. Creo que este sí ocupa bastante aceite. Lo voy a preguntar a mi mamá. A ver, espérenme un poquito para pasarles bien el dato. Miren, vamos a usar el mismo aceite de las bolotas y le vamos a echar poquito. Lo que usáramos como para un pollito. Este aceite ya está caliente. Esto ya está bien diluido. Ahora lo vamos, ahorita que está caliente esto, lo vamos a echar. Nada más que vamos a estarlo cuidando porque al momento que lo echa se quiere hacer grumoso. Entonces hay que estarlo batiendo, 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 batiendo y estarle echando el caldo. Así ya... Bueno, ahí ya está a gusto de cada quien. Dependiendo la consistencia que ustedes quieran, pues es la cantidad de caldo que le van a echar. Ahorita pollito va a moler dos ajos y el consomato. No lo mire. Y le vas a echar nada más un consomato. Tengo tiempo, tengo mucho tiempo en verdad que no hago chinfa porque a Benja casi no le gusta el mole verde, le gusta más lo que es el rojo. Pero a mí sí me gusta. Pero ya tengo harto que no lo come. Huele bien rica. No vuelo nada. Necesito ir al médico para checar tus abranquitos porque van a ser abranquitos. Ahí está. Esto ya está caliente. Y eso lo vamos a echar. Echale agua aquí. Y ahora vamos a bajar el fuego. Caldito, ¿no? Así también. Caldito. Yo nunca había cocinado... ¿Chimpa? Nunca he cocinado el chimpa. Ya sabes cómo. Ni el mole. Ahorita que estoy yo como que ya estás aprendiendo a cocinar más. Sí. Es que cuando yo, cuando... O sea, sí puedo aprender con mi mamá. Pero cuando ves que cuando yo abro todos los dedos la tienda, pues... Dices que no hay necesidad. No. Ajá, no hay necesidad. Y ella llega, pues la pone a cocinar y yo me voy a ver a mis animales. Entonces, por eso no... No le pongo bastante atención si yo abro en la cocina mucho. Ya. Mira que te caes y tu mujer no sabe cocinar, ¿te la enseñas? Sí. Ok. Sí, para estarla cuidando, la voy a mantener a fuego lento mientras el pollito se muele el ajo. Y... En un ratito más le vamos a echar lo que son, pues, las pelotas. No. No. Nada más le echa. Nada más le echa este... Ok. 18. No, que no había de litro. A ver que sí. No me dijiste que no. Sí. Sí. Sí, realmente ni siquiera entendí lo que me estabas diciendo. Ay, te pasas. Miren, ahí está el ajo. Ya echamos caldito. ¿Ya lo haces a ver? Es el que nos queda. Están las pelotas. Sí, ya he hecho el aca. Una vez. Ya le echamos el cuadrito a la Narcisa. Sí, ya con eso se acaba. Ajá. Máscara que hierva poquito. Le echamos las huilotas. Lo mantenemos a fuego lento para que las huilotas también se suavicen. Pache, pache, pache. Pache, 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 pache. Miren, ya vamos a echar la huilota. Van a decir, Vivi, ¿qué son las huilotas? Porque muchos me preguntan qué son las huilotas. Las huilotas son aves silvestres. Son aves de temporada. Estas no vienen todo el tiempo. Nada más vienen por temporada. Son como... Son más pequeñas que las palomas. Y un poquito más grande que la... ¿Con cuál les puedo comparar? Digamos, como es como un fichol, pero mucho más chiquito y gris. Ajá. Ahí está. La voy a echar. Ya dejamos ahí a la chimpa. Solita que está en un ratito más. Pollito ya barrio. Ya acomodo algo aquí. Y se puede jugar. Y mientras que la chimpa está... Estamos viendo... Warner Bros. Bros. Bueno, estamos viendo Bugs Bunny. Estamos viendo Bugs Bunny. Sí. A mí me encanta. Yo miraba mucho cuando estaba pequeña. Mira, van a visitarse. Yo lo miraba mucho cuando era pequeña. Era mi caricatura favorita. Lo que era... Bugs Bunny. El pato Lucas. ¿Qué más? El pájaro loco no me gustaba. A mí sí. ¿Te gustaba el pájaro loco? Sí. Y la del pingüino. Ah, Chilly Willy. Así me gustaba. Ah... El zorro y el coyote. Es el... El corre camino. Ah, perdón. El corre camino. El corre... El zorro y el coyote. Ah, el corre y el coyote. Es el corre camino. Es el zorro y el corre camino. Ah, es el coyote, es coyote. Es coyote. El coyote y el corre camino. ¿Te gustaba? Sí. Ah, ¿qué otro te gustaba? No. No más nada. Ah, ok. ¿Y cómo hay caricaturas que no pasan de moda? Que pueden pasar años y tú lo puedes ver con gusto. Eh... Está chido. Y, por ejemplo... ¿Cómo es? Está chida. A nosotros de Bugs Bunny. Nos gusta esa, la del torero. Está chida. La cara, ¿no? La cara malvada. No. 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 No da risa porque decimos que el toro es Gober. Cuando mira un toro chiquito. ¿Lo hicieron? Ajá. Ajá. Ahí está. Pero cómo nos gustan, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen una caricatura que les recuerda a su infancia. Déjenme saber cuál es. Pero a mí siempre me gustó Bugs Bunny. Sí. ¿Aveja no le gustó Bugs Bunny? ¿Yo? No. También le gustó Bugs Bunny. No. Un barachín, pa. ¿Qué tal, pa? Agua. 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 No, ya está. No, este pollito me echó mucho. No, ya está. Otra bechita. Presión. ¿Y qué vas a tomar? Aguita. Ah. ¿Qué vas a tomar tú? ¿El sistema de presión, vos, Paco? Agua. Ya está ahí, ya inicia a tomar. Ya le pegó. Mira, estoy comiendo una palanqueta. Está bien buena. Le voy a romper un huevo a la gancho para ver si el trecho vas a perder. Me mordió bien. Oye, tiene más de mes. Está bien flanca. Las voy a revisar. Flasca, ya. La levanté. Vea bien feo. La quise levantar así, sin guitarra. Con la me mordida y con las alas como quedan. Aquí tiene un hueco. Me pegaba bien feo, pero me doyó porque me pegó un meo así. Está bien rácido. ¿Qué vende esa mirada? Te hiciste todo el lastimado. A lastimar, porque está en la cocina. Vete. Foto tu mano. Véalo. Una foto tu mano. ¿Nada? No ve nada. Sí, que nomás, deje de estar fregando. Ok. ¿Qué significa? Ok, entonces, crea tu yo. Toma. yo que? no que me esta enseñando, me hace fotos esta bloggeando, esta grabando o no? obi asi se hace en youtube asi se hacen las tomas y viaturas si el blog con dani asi el dani se anda grabando ahi lo van a ver en mi canal eso se lo enseñe yo no se lo enseñe yo tiralo y luego hola nani asi se ve las pantallas asi se toma fotos ah asi 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 hel